Viner y Estensoro, soldados de mañeto. Triste es decirlo, pero el otrora esperanzador Hermes Viner ya ni se diferencia de las Estensoro, las Morandini y las Bullrich. Sobre la famosa frase del miedo, compró, o simula haber comprado, la trampa de Clarín quedando pegado a los cacerolos que odian, con Macri incluido. No le tenemos miedo, no le tenemos. ¿A quién no le tiene miedo, señora? No le tengo miedo ni a la Presidenta ni a nadie. La gente reclamó eso, ser escuchada y que no va a tener miedo. La verdad que me puso muy contento porque yo hace semanas que vengo diciendo que no tenemos que tener miedo. Hay gente que se le sufrió miedo desde los medios. Donde está Clarín es en las consignas de no tenemos miedo, por ejemplo. Cada tanto se escucha en coros, a veces más grandes, a veces en grupos más chicos, el no tenemos miedo. Llama la atención que desde algunos edificios públicos se ven cámaras. Los vecinos dicen, fíjense, tómenlo, nos están filmando desde distintos lugares. Tiene que ver con esto del no tenemos miedo. Vengo diciendo que no tenemos que tener miedo. Yo tuve en la semana una entrevista con un hombre que respeto muchísimo, que es el doctor Hermes Viner, hablando del miedo. Les quiero mostrar la charla que mantuve con Viner. Hay un común denominador que está dado por la forma de gobernar. Y nosotros no queremos que nos manden como nos quiere mandar la ciudad Presidenta, ¿no? Esto de que téngame miedo, la gente no le tiene miedo. Y no va a tener miedo de acá en adelante. Doctor, me sorprende que usted también crea que dijo téngalme miedo. ¿De verdad usted cree que ella dijo téngalme miedo? Bueno, lo escuché yo, lo vi. No puede decir, téngale miedo a Dios y un poco a mí. Yo lo vi, lo vi varias veces en repeticiones. Como bien señala Víctor Hugo, la Presidenta fue maliciosamente tergiversada. Si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo. Pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio. Tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo. Pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, a los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Con esta mala intención fue tergiversada. La oposición cruzó a Cristina porque dijo que había que temerle. Es increíble, lo que estamos viviendo en la Argentina no se puede creer. Y le debo decir a la Presidenta con todo respeto, señora Presidenta, se le teme a los dictadores, a los déspotas, a los tiranos. Que usted se enorgullezca de generar miedo, espanta. Hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, dijo Cristina. Hay que tenerle temor a Dios y a mí. Así salió a advertir la Presidenta sin identificar el destinatario de la advertencia. Lo que yo digo que dijo la Presidenta es que venía señalando los problemas de un juez que no parecería merecedor de tanta confianza, de funcionarios que eran amenazados de alguna manera, intimidados por ese juez. Y ella le está diciendo a esos funcionarios, a sus funcionarios, no le tengan miedo. Tengan miedo a Dios o a mí, que soy la que los designa. Hay que tenerle temor a Dios y a mí, sin identificar el destinatario de la advertencia. Es por esto que Víctor Hugo debe aclararle a Biner su error. Esto de que tenganme miedo, la gente no le tiene miedo. Y no va a tener miedo de acá en adelante. Doctor, me sorprende que usted también crea que dijo tenganme miedo. ¿De verdad usted cree que ella dijo tenganme miedo? Sin embargo, el socialista, perdón por la humorada, hizo caso omiso a la corrección de Víctor, seguramente con el objeto de evitar ser levantado en peso por Mañeto. Hoy. Bueno, Hermes, a ver, ¿qué reflexión deja la marcha del juez pasado? Seguramente que la próxima concentración, ahora que la gente ha perdido el miedo, va a salir en mayor cantidad a la calle. ¿Miedo qué cree que tenía la gente? Bueno, creo que también fueron palabras de la señora presidenta, que me parece que fueron de alguna manera exageradas, ¿no? Por último, la flamante adquisición del vinerismo extensoro. Cual cacerolo al que le sobra libertad para reclamarla, denunció ser censurada en Canal 7. Pero, ¿a que no saben dónde lo hizo? Actividad en el Senado donde se evaluó los resultados de la aplicación de la ley de medios. Esta actividad fue hecha por senadoras de la oposición junto a empresarios académicos y periodistas. Se debatió en el Salón Azul del Senado la implementación de la ley de medios a tres años de su sanción, convocado por tres senadoras de la oposición, Extensoro, Morandini y Montero. De los panelistas que pasaron, solo uno hizo referencia al incumplimiento total de la ley que hace el grupo Clarín. El resto, inclusive las senadoras, pusieron al multimedia como víctima de una persecución. En el caso de la televisión pública y los medios públicos, que una de las expectativas y de las promesas de la ley de medios, que fueran canales, no como en el pasado, del partido de gobierno, gubernamentales, sino que representen la diversidad de puntos de vista, ideológicos, políticos, culturales, sociales. La televisión pública hoy es un medio que está totalmente atrapado, cooptado, ni sacado una ciudadana, cooptado por el gobierno, y donde nosotros no aparecemos ni se nos consulta, salvo para ridiculizarnos. Lo cual nos parece que no es el rol de la televisión pública. Después yo no veo que nuestras voces y nuestros puntos de vista sean considerados con el mismo respeto y el mismo tiempo, ¿no?, proporcionar. Este ahora está saliendo en el noticiero de Ganassi. Me parece muy bien. Este ahora está saliendo en el noticiero de Ganassi. Me parece muy bien.